Bueno, hoy vamos a trabajar un poco con un balón medicinal. La idea de este balón es ponerle un poquito de carga a los ejercicios. Para los principiantes sería genial iniciar con un balón de poco peso, en este caso voy a agarrar este de 2 kilogramos. Conforme la persona va avanzando con los ejercicios y con el tiempo, puede ir aumentándole la carga o el peso del balón. Hoy vamos a empezar de lo básico, lo básico a lo sencillo. El primer ejercicio que vamos a trabajar es la sentadilla con balón. Es una sentadilla básica, nada más coloca usted sus piernas al ancho de sus hombros y hace una sentadilla con el balón en esta posición. Lo que hace el balón en este caso es generarle un poco de peso a la sentadilla y ponerle tensión a los brazos. Si quisiéramos agregarle un poquito de dificultad al ejercicio, podríamos hacerlo con los brazos arriba. El mismo ejercicio, solo con los brazos arriba. Siempre muy importante, la sentadilla es como si se fuera a sentar, no estirando las rodillas hacia el frente, sino tirando un poquito los glúteos hacia atrás. Y lo hacemos de medio lado. Ahí. Y arriba. Ahí. Y arriba. Ahí la idea es trabajar un poquito lo que es la parte de los hombros. El siguiente ejercicio sería el desplante. Desplante es como una sentadilla con una pierna. Acá lo que haríamos es posición básica, nada más vamos atrás, una pierna y cambiamos. Una pierna y cambiamos. Igual, el balón nada más nos está haciendo peso. Un poquito de dificultad. Ahí. Una pierna. Nos devolvemos como si se fuera a hincar. Siempre muy importante, la espalda recta. Igual, hay una variante para ese ejercicio. Sería igual, los brazos arriba. O, podríamos hacer, bajamos. Cuando la persona sube, hacemos una rotación del tronco. ¿Ok? Bajamos. Una rotación del tronco. Ahí la idea es trabajar un poquito la parte del abdomen, oblicuos, intercostales y recto abdominal. Ahora el siguiente ejercicio con el balón. Vamos a ponerlo en el suelo y vamos a trabajar con el peso de nuestro cuerpo. El primer ejercicio, nada más vamos a colocar el balón. Vamos a tomar una posición como de push up o lagartija y nada más en esa posición contraer abdomen y zona lumbar. ¿Ok? Ahí el peso del cuerpo está sobre el abdomen, sobre la zona lumbar y un poquito sobre los hombros. Nada más sostener ahí. ¿Ok? Ese sería el primer ejercicio. Ahí la idea es que siempre el cuerpo esté completamente recto. ¿Ok? Una variante de ese mismo ejercicio podría ser acá. Nada más. Uno. Uno. Dos. Dos. Eso es para agregarle un poquito de dificultad al ejercicio. También podríamos hacer ya para personas un poco más avanzadas el mismo ejercicio, pero con una flexión. Abajo, arriba. Abajo, arriba. ¿Ok? Eso sería como un push up cerrado. ¿Ok? Ahí le vamos a dar más énfasis a lo que es el pecho, los hombros y el tríceps. ¿Ok? El siguiente ejercicio podría ser una variante de ese mismo push up nada más que cambiando. Acá la persona baja, cambia el balón de mano, baja, cambia el balón de mano, baja. Eso es para personas un poquito más avanzadas y la idea ahí es tener cuidado con las muñecas, ¿verdad? No cargarlas mucho. Ahora, el siguiente circuito sería trabajar abdominal con el balón. El básico, básico sería un abdominal normal, la bola aquí arriba, nada más para que no genere peso. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ese sería el básico. Podríamos agregarle las variantes a los lados. Uno, dos, uno, dos. Importante siempre no cargar el cuello, o sea, no estar moviendo la cabeza para no generar tensión en la zona cervical. Luego, una variante del ejercicio puede ser sentado, nada más sostener el balón y las piernas arriba. ¿Ok? Nada más generar la fuerza y la tensión del ejercicio a nivel del abdomen. nada más sostener ahí. ¿Ok? Y el balón arriba le genera dificultad al ejercicio. Siguiente variante, podemos ponernos el balón en las piernas, tenemos que contraer los cuádriceps para sostener el peso del balón. ¿Ok? Tenemos las piernas 90 grados, manos detrás de las orejas y nada más. Uno, dos, uno, dos. o simplemente al centro. Arriba, abajo, arriba, abajo. Un poquito más difícil para personas que tal vez con más tiempo de hacer ejercicio ponernos el balón en las piernas, sostenerlo, ahí, ajá, y hacer el ejercicio. Uno, dos, uno, dos. O al lado, uno, dos, uno, dos. Entonces, la variante ahí en ese ejercicio al sostener el peso en las piernas sería que también nos va a trabajar los flexores de la cadera y la parte baja del recto abdominal. ¿Verdad? Esa sería la variante del ejercicio. Espero que puedan poner en práctica estos ejercicios. Muchas gracias.